Muy buenas amigos, les saluda P.R.Raver y el día de hoy les vengo a mostrar el arsenal de cosas que tengo en mi cuenta Es un video que me pidieron un par de usuarios hace algunas semanas y para complacerlos se los dejo aquí el día de hoy También aprovecho para mandar algunos saludos que se quedaron pendientes en algunos videos anteriores Entre ellos están Liban Espinel, M.L. Gray, Kevin Montoya, Jesús Ruiz Paun, José Andrés Martínez, Fran Ramallo y André Ruiz Si tienen alguna sugerencia pueden dejarla aquí abajo en la caja de comentarios, eso me ayuda muchísimo a seguir mejorando en el canal y a traer nuevas cosas Espero que el video les guste, eso ha sido todo, les habló P.R.Raver y los veo en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!